Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK. Hoy tenemos vídeo de noticias, vídeo de la actualidad acerca del estado de Magic Arena porque por fin han sacado el State of the Game de febrero de 2020 en el cual, bueno, las noticias son más bien escasas y casi incluso diría deprimentes. Ya sabéis que el canal MagiBloTK está fundamentalmente enfocado a Magic Arena pero también a todo el Magic en general. Lo que pasa es que, bueno, Magic Arena es digital, es online, todo lo tenemos accesible en nuestras casas, es un juego que es gratuito si quieres, también es de pago si quieres, ¿verdad? Pero es un poco en lo que más me enfoco, pues porque es a lo que me dedico día a día. Yo cuando voy a entretenerme para jugar a Magic, pues lo hago a través de Magic Arena y muy pocas veces lo hago en presencial, ¿no? Vale, ¿en qué situación se encuentra el programa a día de hoy? Ahora voy a hablar a título personal. A título personal, el programa creo que ha resuelto bastantes de los problemas que tenían en los meses previos. En los meses previos estábamos teniendo problemas de rendimiento bastante graves. Crasheos, lagueos, todo tipo de problemas, ¿vale? Que el juego se rompía, pantallazo negro, pantallazo lo que sea, bugs de todo tipo, errores internos, errores externos. Y yo creo que todo ese tipo de cosas las han conseguido mejorar. Según dijeron hace unos meses, iban a hacer prácticamente una reprogramación completa del juego, al menos en cómo maneja las bases de datos, ¿no? Que provocaban eso, una acumulación de uso, o sea, un uso excesivo de la memoria que se iba acumulando y al final llevaba a situaciones en las cuales la única forma de recuperar el juego era reiniciarlo directamente, ¿no? Yo creo que todo eso ha mejorado bastante, ¿no? Me da mucha pena el tema de la personalización del juego. Es decir, las mascotas que van sacando son bastante pobres, bastante pésimas. Además, los escenarios, es decir, los tableros de juego que están sacando, no están ni bien ni mal, ¿vale? Pero es que el problema es que no puedes interactuar con ellos. Puedes pinchar una piedra y la piedra no se mueve. No tienen... los dos últimos, quiero decir, ¿vale? Que... no, es que no nos ha dado tiempo, pero a ver, que tenéis tres meses para sacar un tablero que sea interactivo, ¿no? Tenéis una persona que pueda hacer eso. Es una pena, ¿vale? Porque en el del Reign ya ocurrió y en el de Teros otra vez lo mismo, ¿no? Molaba, por ejemplo, en los anteriores, en la vela de Ravnica. Hay unas gárgolas de piedra que si las tocas se mueven o unos cuervos que si las pinchas salen volando. Todo eso parece que ha quedado en un segundo plano y son cosas que agregan calidad al juego, ¿no? Las animaciones en 3D, de cuando lanzas algunas cartas, están bastante bien. Por ejemplo, la de Uro, ¿no? Que si no la habéis visto, buscadlo por ahí. Quizás debería hacer un vídeo un día recopilando todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero en general ya digo que es un poco deprimente los avances, ¿no? Bueno, seguimos sin una versión para Mac, seguimos sin una versión para móviles. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan, ¿vale? Se supone que este State of the Program es dedicado a Magic Arena, ¿vale? ¿De qué hablamos primero? De algo que no tiene nada que ver con Magic Arena. El Campeonato del Mundo de Magic 26, que se celebra el próximo fin de semana, el fin de semana de la semana que viene. Este vídeo lo estáis viendo ahora, sábado por la mañana, sábado concretamente, aquí ya estamos, sábado 8 de enero es cuando estáis viendo este vídeo. Lo estoy grabando unas poquitas horas antes. Y también lo quería grabar por si alguien no se había enterado de esta actualización. Pues como digo, el fin de semana que viene, que por cierto, lo vamos a retransmitir aquí en directo en YouTube y va a ser espectacular. No voy a hacer los tres días, ¿vale? No voy a hacer el directo el viernes, el sábado... No, lo voy a hacer solamente el domingo por la tarde. Nada más. Voy a hacer las finales, digamos, lo importante, ¿vale? No quiero convertirme en un esclavo aquí de las Magic. Y además creo que lo más interesante ocurre pues el último día, que son las finales, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte y gana a nuestro jugador favorito, el de cada uno, quiero decir, ¿no? Bueno, entonces, que lo sepáis, que lo retransmitiremos aquí en directo en YouTube. No sé a qué hora empezará, pero echad cuentas de que esto empezará a las 10, 11 de la mañana, hora de América, que serán las 4, 5, 6 de la tarde, hora de España, aproximadamente. No sé horarios exactos. Ah, sí, es en Honolulu. Es en Honolulu. Eso está en la otra punta del planeta. Vaya problemas. Está en otra punta del planeta desde España, quiero decir. O sea, es decir, es que debemos tener casi 11 o 12 horas de diferencia con Hawái. Bueno, entonces he empezado más tarde. Venga, pues el próximo domingo por la tarde-noche veremos la transmisión en directo en YouTube del Mundial. No sé horarios tampoco, así que no os puedo decir nada, ¿vale? Ya cuando llegue el día lo diremos, ¿vale? O sea, tú empiezas, tú, tu State of the Program, State of the Game, de febrero del 2020, de Magic Arena, hablando de algo, ¿quién es de Magic Arena? Vale, empezamos bien. Todo esto, ¿sabéis para qué? Para disimular, ¿vale? Es como para distraer la atención de la gente y no se dé cuenta de que esta actualización no tiene nada, ¿no? Tal cual, no cuentan nada irrelevante, nada relativo a Magic Arena. Vale, sí, una pequeña cosa comentan, ¿no? Que más adelante, durante este año, estamos en 2020, estamos en febrero, quedan 10 meses de año, durante este año van a sacar por fin el draft con jugadores reales. No sé si lo sabéis a día de hoy, cuando tú haces un draft, te sientas en la mesa con 8 jugadores, ¿vale? Con otros 7, tú y otros 7 jugadores, y en la vida real, pues, tú drafteas con otras personas. Cada uno va cogiendo una carta de un sobre hasta que completa sus 15 cartas de ese sobre, ¿no? y el sobre va rotándose entre cada jugador, entre los 8 jugadores. En Magic Arena no es así, tú no drafteas con jugadores reales, sino que drafteas con bots, ¿vale? Lo cual tiene sus ventajas, porque yo puedo hacerme... me hago los 3 primeros picks de un draft, apago el ordenador, me voy 4 horas por ahí a hacer otras cosas, vuelvo a las 4 horas, y me toca hacer el cuarto pick de ese mismo draft, ¿vale? Eso es una ventaja para muchos jugadores. El hecho de que tengas que hacerlo con personas, te van a poner un relojito y vas a tener un minuto en cada pick, como máximo de tiempo. Y entonces no puedes hacer eso, ah, pues cierro el draft y ya lo continuaré después. Ah, es que me están llamando por teléfono, no. En Magic Real no puedes hacer esas cosas. El caso es que lo van a implementar. Y otra cosita que van a implementar es que los mazos, los mazos los puedas guardar, ¿vale? Yo me echo, por ejemplo, un mazo sellado, una baraja sellada o... ¿Cómo lo llaman? Bueno, un sellado de 6 sobres de teros o de lo que sea, y este botoncito te va a permitir guardar el mazo en tu colección de mazos simplemente para que luego puedas retar a amigos, ¿vale? Aquí está puesto en Direct Challenge, puedas retar amigos con esos mazos, ¿vale? Lo cual, bueno, pues tiene su gracia. Tiene su gracia porque puedes organizar un torneo con colegas, con amigos, en el plan de, venga, va, cada uno se abre unos sobres, ¿vale? Para un sellado y... y luego guardamos esos mazos y podemos jugar entre nosotros. Cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, el caso es que lo van a implementar, lo van a meter dentro del juego. Vale, seguimos hablando de cosas de tema del Mundial. Seguimos sin hablar de Magic Arena. Bueno, salvo aquí este pequeñísimo detalle del tema de draftear contra otros humanos que llevan meses diciéndolo. O sea, esto no es nuevo. Esto ya se sabe hace tiempo que lo van a implementar algún día. O sea, no es nuevo. Be Your Champion. Seguimos hablando del Mundial. Hay una promoción en la cual puedes... Además sale en primera pantalla del Magic Arena. Lo habréis visto ya, ¿no? Hay una especie de concurso en el cual eliges quién crees que va a ganar el Mundial y si aciertas te dan unas recompensas, ¿vale? Unas recompensas dentro del juego que no sé ni cuáles son. Serán algo de oro o unos estilos de cartas o unas fundas o lo que sea. Nada demasiado relevante. Lo cual tampoco... Quiero decir que esto tampoco es propio. Tampoco me aporta nada a nivel Magic Arena, ¿no? En cuanto al juego, ¿no? Las estrellas se alinean. Vale, vale. El último mes habré recibido, y no exagero, como 100 preguntas, ya sea por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, en Discord, por Instagram, en los comentarios de los vídeos. 100 veces y no exagero. 100 veces preguntando ¿cómo has conseguido las tierras... las Nyxlands estas? Las tierras Full Art de Teros, que la verdad es que son chulísimas. A mí me encantan. ¿Cómo las has conseguido? Vale, hasta ahora solamente se podían conseguir comprando en físico los mazos preconstruidos de los Planeswalkers Elspeth y Asiok. Y solamente venían la llanura, la isla y el pantano, ¿vale? Con el código que viene dentro de esos mazos lo canjeabas dentro de Magic Arena aquí, en la tienda. ¿Veis aquí que pone... hay una cajita, ahí metes el código que te viene y te daban el mazo completo preconstruido del Planeswalker Elspeth y de Asiok, si los habías comprado, claro, con ese código. Y te venían las tres primeras tierras, ¿vale? Porque eran las tierras de esos mazos. Pero eran imposibles de conseguir la montaña y el bosque. Pues bien, problema resuelto. Ya podéis tener las tierras, las Nyxlands, las Full Art Lands de Teros sin tener que comprar esos mazos preconstruidos. Y ya podemos conseguir, por cierto, la montaña y el bosque que antes eran imposibles de conseguir. Hace unas semanas o hace unos meses dijeron, no os preocupéis, estas tierras las daremos como premio en algún evento o como recompensa de alguna cosa dentro del juego. Si las queréis, tres mil monedas por cada una de ellas. Por cierto, tres mil monedas es el equivalente en euros. Si no habéis visto mi vídeo de la economía de Magic Arena, buscadlo, ¿vale? Hay un vídeo que se llama ¿Cuánto cuesta jugar a Magic Arena? En ese vídeo explico la economía de Magic Arena y explico las equivalencias de cuánto vale el oro, cuánto valen las gemas. Bueno, pues para que os hagáis una idea, aproximadamente tres mil de oro son tres euros. Así que te cuesta tres euros simplemente tener este estilo de carta, ¿vale? Una vez que compras una ya tienes todas las que quieras, ¿vale? O sea, tú compras una llanura, no tienes que comprar ¡Oh, es que mi mazo lleva 20 llanuras! Voy a tener que gastarme 60 mil de oro, ¿no? Pagas 3 mil de oro y ya tienes este estilo de llanura y lo puedes aplicar a todas tus llanuras de cualquier mazo, ¿no? Pero como digo, tres euros cada una significa que esto vale 15 euros. 15 euros, cinco tierras básicas. Cinco estilos de tierras básicas, simplemente, ¿no? Una auténtica decepción. Cuando lo he visto me he indignado bastante. En lugar de hacer es que no lo entiendo, es que otros juegos digitales online todas las semanas hacen eventos y esos eventos los usan para promocionar su juego, los intentan hacer gratuitos o prácticamente gratuitos, generalmente gratuitos, con premios gratuitos y con recompensas, con alicientes por jugar, ¿vale? Y estos es que están perdiendo oportunidades. Haces un evento, un torneo, cualquier cosa con esta recompensa y la gente se pegaría por conseguirla. Bueno, pues nada. Festival de los 10. Vale, aquí sí que hay unas cuantas novedades en cuanto a esto y es una serie de eventos que van a hacer con recompensas, ¿vale? Las recompensas, como podéis ver aquí, bueno, van a ser diferentes formatos y las recompensas son con la primera victoria un estilo de carta, con la segunda victoria otro estilo de carta y con la tercera victoria otro estilo de carta. ¿Qué estilos de cartas van a ser? Creo que están aquí explicados, ¿no? Vale, sí. Creo. No, estos son los formatos. Nada, no están explicados los estilos de cartas, salvo que estén puestos aquí, ¿no? A ver, que lo lea porque no me acuerdo exactamente cómo lo explicaban. Cada uno de los dioses monocolores de Teros, ¿no? Las cosas empezarán con los fuegos de Púrforos en la cual los jugadores tienen que, esa, bueno, conseguirán las cartas, las showcase, las cartas especiales de constelación y tal de Clotis, Anax y... Ah, bueno, de Clotis y de Anax, ¿vale? Y de Púrforos creo que se refiere. No estoy muy seguro, la verdad es que tampoco estoy 100% seguro porque yo creo que no está muy bien explicado o no se llega a entender. Bueno, el caso es que estos cinco eventos que van a hacer van a ser simplemente para estilos de cartas y dije, ah, pues mira, bien, eso es justo a lo que me refería, un evento gratuito en el cual, bueno, pues te dan con un aliciente que es de formato Artisan, ¿vale? Genial, Artisan es que no se pueden jugar más que comunes y poco comunes en tu mazo, no se pueden jugar ni raras ni míticas. Dije, ah, pues mira, estupendo, hay unas prohibidas, hay unas cartas prohibidas, los Persistent Petitions, el Caldron, el Gato, ¿vale? Está prohibido, el Desfile de la Calamidad, el Portales en Llamas, bueno, hay cuatro cartas que están prohibidas en Artisan, ¿vale? Bien, pero dices, mira, un evento gratuito en el cual te dan algo, pues unos estilos de cartas, pues bien, ya es un aliciente, ya lo jugaríamos aquí todos contentos y tal, y veo aquí un poquito más abajo y aquí pone, vale, vale 2.500 de oro entrar o 500 gemas, si lo trasladamos a euros, son 2.500 euros por conseguir estos, estos tres estilos de carta que ya digo, no están confirmados porque cada semana, empezando, por cierto, el 22 de febrero va a ser un evento distinto, el primero va a ser Artisan, el segundo va a ser Emblema de Monstruos Gigantes, que no recuerdo si esto ya, si este evento, si este tipo de formato inventado lo han hecho ya, ya no me acuerdo, ¿vale? Si no lo han hecho nunca, ya tendrán que explicarlo algún día, ¿vale? Emblema de Monstruos Gigantes, no sé qué será. Luego, el siguiente semana, ah, bueno, por cierto, el primero está dedicado a Púrforos, el segundo está dedicado a Nilea, o sea, los dioses monocolores, ¿vale? El dios rojo, el dios verde que es Nilea, el dios blanco que es Elliot, mi casa, teléfono, el dios negro que es Erevos y el dios azul que es Tasa, ¿no? Por cierto, el tercero que no lo he comentado, Immortal Sun Emblem, esto sí que lo podemos mirar, ¿vale? El Immortal Sun, sol inmortal MTG, para que lo veamos, para que lo veamos bien, a ver si está en español, aquí está. Bueno, es un poco pequeño, pero creo que se va a ver lo suficiente, este es el sol inmortal, ¿vale? Es una carta de Ixalan, una mítica de Ixalan, que por cierto, se jugó mucho en el estándar pasado, es un artefacto que por 6, los jugadores no pueden activar habilidades de la alta de los Planeswalkers, era una buena carta, porque eliminaba a los Planeswalkers de la ecuación, los Planeswalkers no tienen depredador natural, y esta carta hacía de depredador natural de los Planeswalkers, estaba guay que hubiese algo así. Bueno, eso es lo primero, ¿vale? Se carga a los Planeswalkers, y luego, al comienzo que tú pasas a robar, robas una carta extra, ¿vale? O sea, robas dos por turno, y te cuesta uno menos lanzar los hechizos, y tus criaturas obtienen más uno, más uno, así que yo me imagino que el evento este de Sol Inmortal será que cada jugador tiene esto, no se pueden activar las habilidades de los Planeswalkers, o sea, tú puedes jugar a Planeswalkers, y hay Planeswalkers con habilidades estáticas que hacen cosas, de forma permanente la están haciendo, pero no puedes activar sus habilidades de la alta, por tanto, no creo que tenga mucho sentido jugar Planeswalkers, cada jugador roba una carta adicional por turno, lo cual mola, los hechizos cuestan uno menos, lo cual es peligroso incluso para romper el formato, y todas las criaturas tienen más uno, más uno, me mola bastante la idea, la verdad es que tengo ganas de jugar, a lo mejor este es el único en el cual me dejo el oro y las gemas en jugar, por un evento de Sol Inmortal, suena que puede ser súper divertido, vale, luego el siguiente es Historic Brawl, vale, o sea, Brawl no de estándar, sino Brawl con cartas de Historic también, puede estar bien, tengo ganas también de jugarlo, bueno, realmente es que los formatos están bien, Artisan mola, esto del emblema de los monstruos jugantes no sabemos qué es, pero, bueno, seguro que mola porque es de monstruos gigantes, me suena que sí que ha habido algo de esto ya previamente, pero no me acuerdo, ya lo dirán, ya lo especificarán cuando llegue el momento, no os preocupéis, y luego el último, el de 150 cartas preconstruido, un Singleton, ah, supongo que van a hacer varios mazos preconstruidos de Singleton, o uno solo, no lo sé, de 150 cartas, o sea, una copia como máximo de cada carta en un mazo de 150 cartas, pues también puede estar, la verdad es que los formatos están guays, pues lo ideal sería dejarlos gratuitos para que la gente tenga el aliciente, el incentivo de entrar a su cuenta de Magic Arena y divertirse, y es, no sé, es como una oportunidad perdida, cobrar dinero por esto, para unas recompensas paupérrimas, es decir, si al menos las tres victorias, o a la tercera victoria, o a la décima victoria, lo que sea, te dicen 2.500 de oro y recuperas la inversión, o al menos 2.000 de oro, y dices, bueno, vale, pero no, es que no te dan nada, no lo entiendo, bueno, Workshop Series, ¿qué es esto? ¿qué es esto de las Warsos 6? Lo mismo, otros eventos con premios paupérrimos, algunos de estos eventos darán oro, otros darán experiencia, y otros darán ICRs, que son las ICRs, cartas, cartas aleatorias, que son infrecuentes, tres infrecuentes, bueno, y algunos darán cartas que son infrecuentes, ¿vale? Infrecuentes que tienen una mínima probabilidad de subir a Rara y aún más mínima de subir a Mítica, ¿no? Y estos eventos serán gratuitos, ¿vale? Estos sí que van a ser gratuitos, no requieren coste de entrada, ¿vale? Por cierto, estos de aquí, el 22 de febrero, que no lo he comentado, los del Festival de los Dioses, que van a darte estilos de carta cada uno de los días, que empiezan el 22 de febrero, y el 22 de febrero es... es sábado, ¿vale? Estos son durante el fin de semana, empezando el sábado, y los workshops series, si no recuerdo mal, por aquí está explicado que serán durante los lunes, o sea, empezarán los lunes, perdón, y serán durante la semana, ¿vale? O sea, como que va a haber unos eventos de fin de semana, que son los de los dioses que hemos estado comentando antes, y estos otros, a ver si lo consigo encontrar, si no lo encuentro, bueno, ya lo encontraremos ahora, tranquilos. Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Cada uno empieza el lunes y durará 48 horas, ¿vale? Vale. Y Power and Glory, será formato Brawl, perfecto. Heroes of Ceros, será mazos drafteados, delimite, delimitado, o sea, es decir, esto sí que es cutre, esto no lo entiendo, te van a dar un mazo delimitado de alguien que haya hecho 7 victorias en un draft, ¿vale? Alguien que haya hecho 7-0, 7-1 o 7-2, que son más posibles resultados en draft para llegar a 7 victorias, que hayas ganado 7 y perdido 0-1 o 2 partidas, bueno, pues te ponen a jugar con un mazo de esos a aleatorio random. Esto sí que no tiene ningún sentido, ¿vale? Me gusta que este sea Brawl, porque a la gente le mola Brawl, pero en Brawl tienen que prohibir golos, tienen que poner un filtro, porque Brawl está, o sea, Brawl competitivo es un asco, ¿vale? Brawl, él mola, pero como la gente se pone a jugar golos, pues no es divertido. Heroes of Ceros, como digo, esto no tiene sentido porque qué sentido tiene jugar un mazo delimitado de otra persona que no has tenido que draftear ni montar tú y no sé, no le dio mucho sentido. Y el último, Uncharted Paths, o sea, bueno, no sé cómo traducirlo, Paths, Caminos, y Uncharted, no sé cómo traducirlo para que quede bien en español, Mazos de estándar, Cutres, ¿vale? No dicen, dicen off meta, off meta, fuera del metajuego, fuera de lo habitual, ¿de acuerdo? Por no decir Cutres, o sea, pues, Cutres, la palabra Cutre quizás no sea la más adecuada, digamos, yo diría casual, ¿vale? Pues como los que jugamos en el mazo del suscriptor aquí en el canal, todos los días por las tardes, ya sabéis que hay un vídeo a las 8 de la tarde, hora de España, UTC más 1, en el cual pues traigo un mazo del suscriptor, ¿y cómo es el mazo de los suscriptores? Generalmente son ideas guays, ideas felices que tiene la gente y que intenta construir en torno a cartas que no suelen jugarse, pues esto sí suena guay, esto suena muy interesante, dice, seguramente nunca los veas en un top 8 de un Mythic Championship, pero los vas a amar, igualmente, venga, a ver si es cierto, bueno, son gratuitos, ¿vale? Ah, y te dan 500 de los, mira, ¿veis? Esto es promocionar un juego, ¿vale? Un evento que es lunes, martes, miércoles, ¿de acuerdo? Sin coste y que te dan con la primera victoria 500 de oro y luego puedes jugar todas las veces que quieras, ¿de acuerdo? Puedes jugar 50 veces, pero ya con la primera victoria que tengas ya te dan esos 500 de oro, ¿vale? Pues esto sí que lo jugaremos aquí en el canal seguro, traeré los vídeos, aunque solamente sean por pasar el rato, por divertirnos y tal, pero estos, los de los dioses que me cobran 2.500 de oro por unos estilos de carta guarros, pues seguramente no los jueguen, ¿vale? Mira que me llama un buen feedback, si veo que mola mucho este evento, a lo mejor lo hacemos aquí en el canal, pero tiene pocas posibilidades, pero de momento, del State of the Game o del State of the Program del Magic Arena que hemos leído hasta ahora, nada, o sea, nada, llevo 20 minutos hablando de, voy a subir otra vez al principio, ¿vale? De el Mundial de Magic que no tiene nada que ver con Magic Arena, hablan de que van a meter draft con seres humanos, me parece genial, ya hay draft, o sea, y ya vais hablando de esto ya tiempo, o sea, esto no es nuevo, o sea, es como relleno todo esto, ¿vale? Han hablado de única funcionalidad, de verdad, la única funcionalidad nueva de la cual han hablado ahora en todo el artículo que llevamos 20 minutos es lo de que puedas guardar tus mazos delimitado, lo cual no tiene ningún sentido porque para qué quieres guardar un mazo delimitado en tu colección de mazos si solo caben 75 mazos y yo estoy siempre borrando mazos porque no me caben los mazos nuevos y ¿qué quieres hacer con tu mazo delimitado? ¿A dónde quieres ir con él? ¿A qué quieres ir? ¿A jugar un torneo deconstruido con él? ¿Para qué quieres guardar un mazo delimitado? Si juegas, cada vez que juegas un mazo delimitado el mazo anterior lo borras o sea, ¿para qué lo quieres? Bueno, aquí más morralla, me hablan del mundial y que podemos ganar recompensas con ah, bueno, mira, esto no lo he comentado de un pequeño evento que van a hacer jugando precisamente eso que estaba comentando el showcase, ¿no? que nos va a permitir jugar pero es que no estaba bien explicado todavía best of one matches con el vale, esto sí que me lo he saltado es otro evento realmente de cara al mundial nos van a permitir jugar con mazos de los jugadores del mundial ¿vale? y espero que esto sea gratuito porque me lo he saltado antes y no lo he dicho lo he pasado por alto sin darme cuenta el showcase va a ser eso te permiten jugar con mazos best of one en partida best of one usando los mazos que han enviado los 16 jugadores que compiten en el mundial a ver voy a mirar la información extra a ver si por aquí hay algo que me ha desaltado vale, va a estar disponible joder, me lo había saltado del 14 al 16 de febrero van a ser gratuitos sin entrada ¿vale? eso está bien 16 mazos distintos de estándar de los que han enviado los propios jugadores del evento en best of one es decir, al mejor de una partida van a dar experiencia los premios van a ser experiencia experiencia y uy, con la tercera victoria ¿qué es lo que dan? a unas fundas unas fundas conmemorativas del mundial en la tercera victoria genial, genial y puedes jugar todas las veces que quieras ¿no? con esos 16 mazos ¿vale? jugaremos en la en la arena en la arena de competición vale, la primera victoria son mil de experiencia la segunda mil de experiencia y la tercera las funditas y estos son los 16 jugadores vale, 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 pues esto me lo había saltado al principio del vídeo lo pasé por alto pero vamos, vuelvo a lo mismo es solamente un evento no es ninguna funcionalidad del programa realmente pero está muy bien ¿vale? esto sí que está guay que lo hagan vale, perfecto volvemos hacia abajo lo de las estilos de cartas a 3000 de oro cada una ¿vale? genial el festival de los dioses eventos es decir, propio del programa en sí que es a lo que iba y no me has contado nada me has contado que a lo largo de 2020 tienes 10 meses por delante sacarás draftear con humanos yo sinceramente preferiría seguir seguramente draftearé con bots porque puedo parar cuando quiera y no tengo que estar dependiendo de un reloj de que me dé un minuto para hacer el pick ¿no? por ejemplo el otro día en un directo estuvimos haciendo un draft y en cada pick me paraba y charlaba con el chat de qué opinaban de ese pick y estuvimos pues una hora haciendo el draft simplemente hablando de cada una de las cartas que íbamos seleccionando y tal ¿no? bueno, aquí comentan un poco el tema de que van a cambiar la periodicidad de los drafts ¿vale? por ejemplo dice que del 14 al 27 de febrero van a dejar el draft de lo van a quitar del 14 al 27 de febrero van a quitar el draft rankeado de Eteros ¿vale? y volverá el día 28 o sea simplemente que van a cambiar la periodicidad que no van a seguir el mismo ritmo que estaban siguiendo hasta ahora o sea bueno vale un cambio en los torneos esto event designed AMAA ¿qué significa AMAA? significa pregúntame casi lo que quieras es decir que van a hacer un vídeo en directo creo que es eso no, lo van a hacer en Reddit ni siquiera lo van a hacer en vídeo van a hacer en Reddit esto es Reddit ¿verdad? sí, esto es Reddit en Reddit van a van a estar Jay Parker el director del juego actual y el productor ejecutivo Chris Cao van a estar respondiendo lo que les preguntemos en Reddit ¿vale? si queréis pasaros por Reddit por este enlace de aquí que podéis ver abajo o la izquierda si queréis pasaros directamente haciendo podéis hacer vuestras preguntas y ellos os responderán o no y responderán lo que les dé la gana o no y ya está o sea básicamente voy a hacer un vídeo de casi media hora de tiempo en el cual no os he dicho absolutamente nada porque ellos no han implementado absolutamente nada en este en este State of the Program ¿vale? State of the Game bueno lo llaman ahora la han cambiado el nombre lo único vale un evento que está guay del mundial que me lo había saltado el showcase lo del tema del draft con humanos esto está guay del showcase me gusta pero vamos al fin y al cabo bueno pues 2000 de experiencia y unas fundas vale gracias pero es como tiene que ser cosas gratuitas con premios simbólicos ¿vale? unas funditas unos estilos de cartas algo de experiencia las tierras esto es terrible ¿vale? en lugar de dar estas basuras o dar estilos de carta de un púrforos o lo que sea esto es lo que tienen que vender ¿vale? o sea que lo pongan de pago ¿quién quiere los estilos de cartas? y dame las tierras gratis ¿no? en todo caso eventos eventos la verdad es que está bien que haya eventos que haya variedad en este tipo de cosas algunos eventos gratuitos otros de pago no está mal pero realmente es que no me habéis dicho nada el juego está falto de muchas funcionalidades que aún no tiene a día de hoy como por ejemplo un simple chat clanes ¿os imagináis que hubiese un clan? sería una pasada bueno un montón de cosas y me he quedado y de hecho todo el mundo se ha quedado bastante bastante disgustado con lo que nos han sacado yo diría que lo más destacable es esto lo que más ha enfadado a la gente pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno pues nada este es el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis que tenéis dos vídeos diarios en el canal porque cada vez estoy dedicándole más tiempo al canal ya sabéis que además también tenemos directos de lunes a jueves todas las noches a las 10 de la noche hora de España UTC más 1 en Twitch en Twitch estoy en directo tenéis debajo del vídeo el enlace en la descripción si queréis pasaros por allí a saludar a apoyarle al canal a ver cómo juego a ver cómo manqueo en directo como os suelo decir pues pasaos algunos días juego con vosotros otros días hago rankets otros días hago eventos aprovechar estos días de eventos especiales pues seguramente la semana que viene y la otra pues hagamos el evento del showcase hagamos los eventos estos de de los dioses ya veremos es que me da rabia pagar dinero por eso haremos los workshops estos también los haremos bueno los de los dioses son en fin de semana así que como lo hago de lunes a jueves no podremos pero como estos de aquí sí que son entre semana pues los haremos un poco ese es el rollo así que bueno espero que os paséis por allí algún día y ya sabéis que el próximo domingo por la tarde igual estaremos haciendo retransmitiendo aquí en directo en YouTube el directo del mundial que va a ser absolutamente espectacular y estoy segurísimo de ello y vamos a sobrepasar vamos a hay que batir el récord del canal en directo el récord del canal en directo ahora mismo está en 810 personas aproximadamente y creo que en esta ocasión con los mundiales vamos a sobrepasar ese récord y hay que sobrepasar las mil personas en directo en YouTube que va a ser bestial si conseguimos esa cifra en YouTube así que nada os espero el domingo también en directo viendo el mundial aquí en YouTube todos juntos bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver